Bueno, como les decía chicos, entonces el tema del día de hoy es la economía. Vamos a los sectores de la economía, los cuatro sectores que hay en Colombia. Vamos a ver la importancia del consumo real, pero hoy hablaremos sobre la economía. Entonces, vamos, primero que todo, antes de empezar a hablar de esto, tenemos que definir esa reflexión. Vamos a ver de pronto apreciaciones de ustedes. ¿Qué creen que es la economía? Empecemos a preguntarle a Mateo Jacó. No, no, yo oí la palabra, yo oí la palabra. ¿Listo? Mateo Jacó. La economía es como, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, sin la economía no habría paga para las personas. La economía es muy importante porque es por el dinero. O sea, todo circula alrededor de la economía. Por ejemplo, hoy en día la economía en Estados Unidos ha parado por este virus, ya que pues, de hecho, creo que en Nueva York es la capital del mundo de la economía, creo. ¿No estoy seguro? Pues, lo que pasa es que por allá queda la bolsa de valores y estas cosas que son como entidades que se encargan de ver cómo fluctúan las acciones de las empresas. Bueno, entonces, por un lado, Mateo me dice, economía son las empresas y es el comercio en general. ¿Sí o no? Eso es lo que me dice usted. Muy bien. Pregúntame por aquí a otra persona. Joshua. Y prende la cámara. Joshua. La economía es, por ejemplo, una ciudad económica es la que tiene ciertas empresas que le ayudan a cierto territorio. Bueno, tú me dices entonces que la economía la determina un país, por decirlo así, ¿sí? En un territorio. Y son las actividades que ejercen en ese territorio, ¿cierto? Como la ganadería, como diferentes cosas, ¿cierto? Eso es como lo que me quiere hacer llegar mi amigo Joshua. Alejo, ¿economía qué es para usted? Profe, la economía es para mí, bueno, prácticamente, bueno, para el mundo es muy importante. Es como el aire se necesita y si te das cuenta en toda la vida que ha tenido el ser humano, no ha habido economía, así sea con el trueque o con lo que sea, es muy importante para el ser humano, ya que prácticamente el dinero mueve al mundo. Entonces, ya que la economía es, por así decirla, la que controla el dinero, es muy importante para nosotros, ¿sí? Sí, como lo decía Mateo, no habría paga, no habría empleos en sí, ¿sí? Muy bien, Alejo. Claro que entiendo lo... ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, estamos escuchando. Es que me aparecía como un literarito y no sabía qué era. Entonces, lo que tú me dices, sí tiene que ver con la economía, pero eso es más lo que se llamaría el comercio, o lo que hoy llamaríamos hoy en día la empresa. Pero sí, sí tiene que ver, sí tiene que ver. Vea que todos tienen unas nociones diferentes, pero ninguno está equivocado. Todos aciertan, porque es que la economía como tal no es una sola cosa. O sea, la economía no es solo el que vende, ¿cierto? La economía no es solo el que está comprando. La economía no son solo los productos, sino que es una relación de varias cosas. Entonces, por ejemplo, el diccionario, o bueno, la definición técnica por la RAE de economía es la siguiente, ya se las leo. Dice, ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. O sea que todo lo que ustedes dijeron era cierto, solo que hay que unir todo porque es que es una gran definición. La economía trae de por sí varias cosas, es decir, trae la creación de riqueza, incluye a la producción, incluye a la distribución y consumo de bienes y servicios. ¿Y todo esto para qué? ¿Con qué objetivo? Satisfacer las necesidades humanas. Ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que quiero que tengan claro, la definición de la economía. Pero bueno, también se dice que es un sistema de producción, distribución, comercio, consumo de bienes, lo que es economía, ¿listo? Entonces, la economía no es una sola cosita, la economía es un sistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo es una relación recíproca, es decir, se produce algo, ¿cierto? Se distribuye, hay un consumo, las personas, todas las personas, somos consumidores, ¿cierto? Generamos algo que se llaman necesidades. Solo que hay diferentes tipos de necesidades, chicos. Hay unas necesidades que no pueden faltar porque representan lo que nos permite vivir, como por ejemplo, la salud, la alimentación, ¿cierto? Esas son dos cosas que son muy importantes en nuestra vida. O sea, primero eso y la vivienda antes que otras cosas, ¿listo? Serían necesidades como la educación, la comunicación, ¿cierto? Esas son las necesidades secundarias. No significa que si usted no lo tenga se va a morir. Pero en cambio, si usted no tiene alimentación, sí se va a morir, porque eso sí es básico para vivir, ¿cierto? Igual la salud, si usted no tiene acceso al sistema de salud el día que ese accidente, ¿qué? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es muy importante, que entienda que hay unas necesidades básicas, que son lo que ya nosotros llamaríamos lujos, como por ejemplo, comprarse una Xbox One, comprarse un televisor, comprarse un carro, comprarse una moto, porque esas son necesidades que se crean cuando usted ya no tiene necesidades básicas, no va a acceder a los lujos, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta frente a las necesidades, porque las necesidades son las que hacen que la economía se mueva. Es decir, las necesidades crean algo que se llaman actividades económicas, que obtienen los bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Es decir, que la actividad es decir... Pero, profe... Señor... Si te das cuenta, todo lo que vaya después de las necesidades primarias son ya lujos, no necesariamente... No, 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 porque las necesidades secundarias sí son necesarias en primera medida, digo, por ejemplo, tú necesitas tener acceso a la educación, sí o sí, o usted pretende ser una persona iletrada, analfabeta, ¿cierto? Que no tenga una formación, que no sepa leer, es necesario, ¿sí? Como es necesario comunicarnos, digamos, más ustedes, la generación de este siglo, para ustedes ya es una necesidad tener acceso a Internet, así sea limitado y demás, pero tener acceso, de cierta forma, sea en un celular o en una tablet, se vuelve algo que tiene que ser parte de usted, porque puede que usted viva sin eso, pero no va a tener las mismas oportunidades de escalar en este tema, de solventar un ritmo de vida digno, ¿sí me hago entender? Es por eso que sí las necesidades secundarias sí entran dentro de actividades que tengan relevancia, por eso les iba a explicar, miren, por ejemplo, las actividades económicas se crean, pues, para satisfacer las necesidades. Vea, si tengo una necesidad básica como la alimentación, ¿qué actividad económica pueden hacer ahí? Crip, 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 mi mano. Trabajar, profe. ¿La qué? Trabajar. No, 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 no. Si yo tengo una necesidad básica que es alimentación, ¿dónde suplo esa necesidad básica? En la agricultura, en la ganadería, ¿cierto? En la industria láctea, en la producción de alimentos con conservantes. Pero, profe. Entonces, se empieza a crear necesidades, se crean necesidades, perdón, se crean actividades económicas para suplir esas necesidades, ¿listo? Sí, entonces, por ejemplo, si yo tengo una necesidad como educarnos, ¿qué actividad económica se crea para suplir la necesidad de la educación? Sí, profesor. Colegios, universidades, institutos, jardines, salas, cunas, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque sirven para la formación del ser humano. Entonces, por eso les digo, la economía combina varios elementos. Entonces, es una relación recíproca. Todos se benefician de todos. A partir de eso, de saber que todos se benefician de todos, pues nacen unos agentes económicos, los que intervienen en la economía. ¿Quién interviene en la economía? Tres elementos. Las empresas, las familias y el Estado. ¿Quiénes son las empresas? Bueno, las que usan el recurso y trabajo para producir bienes y servicios, ¿cierto? Es decir, las empresas son aquellas que invierten dinero, cultivan, hacen cosas, producen y entregan un producto terminado, ¿cierto? Ofrecen bienes y servicios. Entonces, también en las empresas hablamos de las industrias inmobiliarias, o sea, los que venden casas, la alimentación, la salud, todo eso son empresas. Eso lo llamaremos empresas, porque son actividades económicas. ¿Las familias quiénes son? Pues todas las personas. Hasta los dueños de las empresas están dentro de la categoría de las familias. Porque empresas como concepto de empresa, ya la empresa, ya las familias somos todos aquellos que tenemos necesidades. ¿Qué? Pues recibimos unos ingresos, ¿por qué? Por trabajar, ¿sí o no? Y esos, perdón, esos ingresos y salario que recibimos por trabajar, ¿qué no hacemos? Lo invertimos en el gasto de las necesidades o en el ahorro, si nos llega a sobrar plata, ¿cierto? Si nos llega a sobrar dinero de este trabajo, ¿cierto? Y uno coge este dinero y lo reparte en sus diferentes necesidades. Entonces, uno empieza. Chin, el arriendo, los servicios, el colegio, el chino, el mercado, el internet, porque sin internet no sirve, ¿cierto? Y entonces uno empieza a dividir ese dinero. ¿Para satisfacer qué? Las necesidades que tiene uno, sean básicas, secundarias o necesidades terciarias como lujos, ¿cierto? Ese es como el rol de la familia como agente económico. Entonces, ya sabemos, ya vimos las empresas, las familias y ahora el Estado. ¿Quién es el Estado? Pues el gobierno, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado está aquí metido? Pues hombre, porque el Estado es el que establece, el que pone las normas que regulan esa economía y además recauda los impuestos. Porque como estas empresas generan muchos ingresos por la venta de sus bienes y servicios, ¿cierto? Pues se requiere que haya una especie de impuestos para que se pueda, digamos, invertir en la sociedad. Entonces el Estado le dice a las empresas, hey, ustedes tienen que darme anualmente, declararme ciertas cosas, porque hay unos impuestos que ustedes tienen que pagar y ese dinero de impuestos, pues, en la teoría, en el papel, es utilizado para que a las personas, pues, se les mejore la calidad de vida. Crear parques, hacer carreteras, hacer muchas cosas, invertir los recursos, ¿cierto? Que no lo hacen es diferente. Esos son los tres agentes. ¿Listo, muchachos? Espérenme un segundito que me está entrando una llama. Entonces, como les decía, los tres agentes económicos que intervienen son las empresas, las familias y el Estado. Estos tres tienen una relación recíproca, es una relación cíclica, ¿listo? Dentro de estos, que lo vamos a ver, lo ven en su página 122 abajito, aquí está. Este es como el ciclo, ¿cierto?, que cumplen los tres agentes. Entonces, empecemos por ver las empresas, vean. Las empresas, de su trabajo, de todo lo que hacen, le entregan al Estado impuestos. ¿Qué le da el Estado a las empresas? Le da ayudas y servicios, les permite créditos, les permite licencias para que se expandan, para que hagan muchas cosas, ¿listo? Las empresas con la familia. Bueno, ¿qué le ofrecen las empresas a las familias? Les ofrece tres cosas. Uno, empleo. Es decir, nos venden cosas, sean productos físicos, como el que les acabo de mostrar, o sean servicios como la salud, la educación y demás. Esa es la relación que hay entre empresas y familia. ¿Y cuál es la relación que hay entre Estado y familia? Pues, también las familias pagamos unos impuestos por la casa, por el CAR, por esas cosas hay que pagar impuestos. Y, pues, además con trabajo, uno también le aporta al Estado, porque dinamiza la economía. Entonces, eso es lo que uno le ofrece al Estado. ¿Y qué nos devuelve el Estado a nosotros? Empleo también, ¿cierto? Ofrece trabajo. Y ayuda para obtener bienes y servicios. Entonces, que los subsidios, que todas estas cosas, para que uno pueda acceder como a recursos, ¿listo? A recursos para poder tener una, ¿qué? Mejor calidad de vida. Eso después, chicos, lo que conocemos como agentes económicos. Sí, señor. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, señor. ¿Tenemos que lo que es la equidad, es la suple, las actividades económicas? Sí, señor. Sí, señor. ¿Existen unos agentes económicos que dinamizan esa economía? Hasta ahí estamos bien. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, les cuento. Resulta que aquí, este, vamos a empezar a hablar de uno de estos tres agentes específicos, que es el de las empresas. La empresa, ¿cierto?, tiene algo que se llama los factores de producción, porque como ellos producen los bienes y servicios, ¿cierto?, deben seguir como, deben tomar unos elementos que les posibilita desarrollar su actividad económica. Entonces, vamos a verlo aquí, se llaman los factores de producción, los ven en la 123. Entonces, los factores de producción, muchachos, son los elementos que posibilitan que se desarrolle cierta actividad económica. ¿Cuáles son esos tres factores de producción? Capital. Y ahorita les digo que es el capital a lo último. Entonces, vamos a empezar a ver, primero, espera. Vamos a empezar a ver, entonces, los recursos naturales. Bueno, a partir de los recursos naturales nace la producción, porque la mayoría de los productos que se elaboran vienen de la naturaleza, sea por agricultura, por ganadería, por minería, por algún tipo de extracción o explotación, sale de los recursos naturales. Entonces, son los elementos que se contienen en la naturaleza. Estos recursos tienen una utilidad económica, como la tierra cultivable, el agua, los minerales, las fuentes de energía, la madera, todo eso son recursos naturales. Pero esos recursos naturales se reciben, ser del trabajo, que es la fuerza laboral, la gente que está trabajando en las empresas. ¿Qué es el trabajo? El esfuerzo físico e intelectual, porque el esfuerzo no solo a veces es de los brazos, sino intelectual, que realizan los seres humanos para entregar unos bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, la industria maderera, ¿cierto?, recolecta los troncos y los lleva a su empresa para que a través del trabajo y la fuerza de trabajo de la gente se realicen diferentes, no sé, muebles, camas y las cosas que se hacen con madera, ¿listo? Alejo, quítate ese filtro que me tienes mareado. Los demás prendan las cámaras, ¿listo? Y pues también hay un trabajo y es de carácter intelectual, porque yo uso mi dinero para entregar mi dinero, uso mi inteligencia, mi cerebro para generar dinero y para generar bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, hay diferentes formas de ser activo en la economía, sea por su esfuerzo físico, que usted es fuerte y muy mal y duro para trabajarle al trabajo pesado, o usted tiene capacidad de ser héroe y poner a funcionar las actividades económicas. Y por último, para que este factor de producción funcione, viene uno de los más importantes, el capital. ¿Qué es el capital? Bueno, el capital es el conjunto de dinero y de bienes que se tienen para producir los servicios y los bienes. Es decir, que usted pueda tener un lugar y plata, mejor dicho, para poder empezar a producir así sea almohadas, usted tiene que tener un lugar donde las pueda hacer y tener plata para poder comprar los ingredientes. A eso se le llama capital, que es el dinero y los bienes. Dinero, la plata, bienes, el local o lo que se necesite para la bodega, para crear. El capital me ayuda a estructurar todo para que yo pueda poner gente a trabajar ahí adentro, ¿cierto? Entonces, también es una relación recíproca a estos tres factores de la producción. Entonces, es el conjunto de dinero y bienes que sirven para producir otros bienes. Pueden servir la tecnología. Todo eso es lo que se llama capital. Hasta ahí estamos... ¿Es una manera de decir dinero y cosas, digamos, que uno adquiere? Exactamente, mi hijo. Eso es capital. Por ejemplo, usted se pone a pensar, ¿cuál será el capital de mis padres? Pues el capital de sus padres es el dinero que tienen en sus cuentas y demás, más las propiedades y todo lo que tengan. Todo eso son bienes y eso es lo que se llamaría el capital, ¿listo? Frente a, pues, obviamente, a los factores de producción, hablamos que cuando hablamos de bienes, pues hablamos de eso. Sofábricas, edificios, bodegas, el mismo cultivo donde se cultivan las hortalizas, todo eso son bienes, ¿listo? Que hacen parte del capital. Capital mezcla de dinero con bienes. ¿Qué es la economía? Que ya lo definimos y vimos que la economía no es solo una cosa, sino un conjunto de elementos que ponen a funcionar una sociedad en términos de producción, de dinero y de necesidades. Vimos que habían unas necesidades básicas, unas secundarias y unas terciarias. Y que existen unos agentes económicos, los que intervienen en la economía, que son tres, empresas, Estado y familia, que todos aportan y reciben de los otros. Y que frente a lo que son las empresas, existen unos factores de producción que permiten generar producción de bienes y servicios. ¿Cuál es el capital? ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Sí, señor. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, aquí llegaría el tema del día de hoy. El tema del día de hoy va a ser la economía, solo la economía. Con la tilde, por favor. Listo, chicos, cobramos este primer párrafo párrafo, que ven acá, que dice los seres humanos. Pues veamos, este subtítulo que dice cuáles son los agentes económicos y los tres agentes con su definición. Esto también lo vamos a ver. Aquí venimos, ponemos como subtítulo los factores de producción. Después de los factores de producción, ponemos el primer subtítulo acá. Primer subtítulo con definición. Luego el otro subtítulo será el de trabajo, con al fin. Y, por último, será el de capital con su definición. Esos son los apuntes. Sí, señor. Muy bien, muchachos. Ahora bien, el taller del día de hoy es desarrollar el taller Aplica de la página 123. Son tres punticos. El primero dice, escribe en tu cuaderno tres necesidades básicas y piensa en qué bienes y servicios pueden satisfacerlas. ¿Listo? ¿Mandarte esto? Esta clase se acaba a cuándo, ¿a qué hora? A las 2 y 40. Ah, por eso, apenas. ¿Sí, no? A las 2 y 20 se acaba. No sé si alcanzan a hacerla toda. Luego les preguntan, segundo punto, ¿de qué manera crees que tu familia y tú participan en la actividad económica? Que usted acaba de escribir. Tercer punto, ¿cómo piensas que obtienen sus ingresos económicos en el primer punto? ¿Listo, muchachos? Eso sería todo por hoy. Voy aquí a dejar de compartir la pantalla.